Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo muy bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. Aprendamos a cómo saber la velocidad de nuestro internet, o cómo medir la velocidad de nuestra conexión a internet, de nuestra PC. Esto se hace muy rápido, muy fácil, así que presten atención. Lo único que tenemos que hacer es entrar a una página, la cual se llama Speedtest. Antes de hacerlo, quiero decirles que se suscriban, activen la campanita, dejen su comentario, su like. Y si desean aprender muchas cosas más para acelerar su computadora, aquí les voy a dejar una lista con muchos videos. Bueno, estamos en el navegador, vamos a buscar Speedtest. Así. Miren, a mí me sale directamente desde aquí, no sé si a ustedes les saldrá lo mismo. De todos modos, primero vamos a ver este y después este, esta página. No se vayan todavía porque tengo que explicarles una cosa importante. Bueno, si les sale así, pulsan aquí en Ejecutar Prueba de Velocidad. Hay que esperar un ratito. Vamos a ver si me mintieron o no, si me están engañando, estafando los de mi internet, el proveedor de internet que yo tengo. Que por cierto es muy poco el internet. O mejor dicho, muy poca la velocidad, muy baja. Esto está demorando un poquito. Aquí hay algo que tienen que tener muy en cuenta. Muchos confunden el MB con MB por segundo. Y no es así, son MB por segundo. Aquí. Aquí pueden ver que dice plan de 3 megas. Y miren, tengo 2.36. Así que anda mal y ya le voy a reclamar a mi proveedor. Y la velocidad de carga, o sea, por ejemplo, si estamos subiendo algo a internet, por ejemplo, yo subo videos, tengo que tener en cuenta la velocidad de carga. Y si estamos descargando algún archivo, navegando en YouTube, lo que sea, hay que tener en cuenta la velocidad de descarga. Esto, en mi caso, y creo que en el de muchos de ustedes, no es igual la recepción que el envío, o la subida y la bajada. Porque el internet que tengo yo no es simétrico. ¿Qué significa que sea o no simétrico? Que tenga la misma velocidad para enviar o subir información a internet. Si fuera simétrico, me tendrían que aparecer estos dos valores iguales, o muy cercanos los dos. No sé si me explico. Ustedes pregunten de cuánto es el plan que tienen de MB por segundo, y si les sale menos, pues ya saben, vayan y reclamen. Ok, si no les aparece esto, entonces entran aquí. Yo, de todos modos, el enlace hacia esta página se los voy a estar dejando en la descripción del video. Y esto es muy sencillo. Presionamos en inicio, hacemos clic ahí. Esperamos un ratito también. Justamente, depende de la velocidad de nuestra internet. Ya saben, no olviden suscribirse a mi canal, dejar un comentario, y bueno, brindarme todo su apoyo si es que les fue útil este video. Ya terminó la medición de descarga, ahora está la de subida, hay que esperar un momento. Les dije, y les vuelvo a mostrar aquí, que el plan es de 3 megas, y me da 2.92, bueno. A veces puede bajar, subir, no sé. Esto es de descarga de subida, como les dije, el internet no es simétrico, por lo menos aquí, es mucho más baja la subida. Y ya saben, si por ejemplo, el plan de ustedes es de 50 megabits por segundo, y les sale 20, pues vayan y reclamen. Ok. Muchísimas gracias por ver el video, cuídense mucho, pórtense bien, y hasta la próxima. Chau. Chau.